Fulano, hay una tripleta que está caliente y para una sola lotería. Digo, ¿cómo así, brother? Yo no creo en eso. Juega, le dijo, pues la voy a jugar para los dos. Y la jugó de 100 pesos, palanguina. Me tocaba una hora el evento y yo lo solté. Digo, vale, vámonos que hay cuarto. Digo, ábreme que no voy a cobrar estos chelitos aquí. Ábreme la puerta, ¿usted sacaste mucho? Digo, dos milloncitos. Incluso el primo mío tenía siglos que no bebía. Y cuando enseñó ese ticket, todo el mundo le dio cuarto. Se fue en bebé esa noche. Incluso hice un grupo de los estafados por la lotería. Ya son 11. Más lo que faltan por agregar, si muchos que no quieren salir en cámara. Porque, señores, están jugando. Están jugando. Aquí hay personas ya con problemas, señores. Con problemas porque cogieron dinero prestado. ¿Quién les resuelve eso? Los errores se pagan, señores. Los errores se pagan. Y ustedes deben de pagar ese error. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube. Y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal Somos Pueblo TV. Y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, hay una situación que ha pasado con un tema de una tripleta. Una tripleta que se jugó a través de la Oteca para la Lotería Anguila. Que al parecer, en Guaricano, medio barrio, se sacó la tripleta. Ahora, orejearon la tripleta y medio barrio se la sacó. Yo tengo aquí a una persona que conocemos desde hace años. Ya ha venido a esta plataforma con un tema de una protesta que tenían los maleteros del Aeropuerto Internacional de las Américas. José Luis Santana, mejor conocido en el mundo de la farándula como el Mudo Bubu. Y que siempre lo ven con Germán Gualey. Yo quisiera que tú nos expliques, porque tú tienes ahí el papelito, la de la tripleta. Claro, mi hermano. Y tú también me enseñaste un video que lo vamos a poner donde se ve que sacaron los bolos. Entonces, si a ti te orejean, si a Guaricano entero le orejean que va a salir uno número, una tripleta, y la sacan, los bolos lo sacan. Yo lo que creo, señor, es que nosotros, el que juega, tiene que saber que con él que están jugando. Pero vamos contigo. Gracias, Pedro. Gracias por la oportunidad nuevamente. Mi hermano, mire, esto es algo crítico, brother, se puede decir. Yo estaba en un evento el sábado 23, en un evento, y me llama mi primo, me dice, fulano, hay una tripleta que está caliente, y para una sola lotería. Digo, ¿cómo así, brother? Yo no creo en eso. Sí. Porque tú no juegas. No, sí, yo juego. Yo he tirado mi perrito, claro. Ya estoy controlado, ya no juego. Ok. Pero me dice, digo, guau, yo tengo un evento, pero juégala. Juega, le dijo, pues la voy a jugar para los dos. Y la jugó de 100 pesos. La tripleta. Ajá. Para la anguilla. Una sola lotería. Bárbaro. Y la tripleta salió. Salió a las 8.30 de la noche, en vivo, y también salió a las 9 de la noche. La publicaron a las 9 de la noche, y fue donde se jugó. Aquí está el ticket. Esa es mi cámara. Vamos a tirarle una foto al ticket, ponerlo en grande, y vamos a poner video, y volvemos para atrás. Vamos a tirarle una foto al ticket, ponerlo en grande, y vamos a tirarle una foto al ticket. Entonces, explícame, ¿por qué estaban grabando eso? ¿Estaban asustados? Mira, ellos tiran un sorteo varios minutos antes de las 9 de la noche también. Ajá. Y salió esta misma tripleta. O sea, salió dos veces. Salió dos veces. Salió a las 8 de la noche, 25, 33, 42. Y cuando publican a las 9 de la noche también la misma tripleta, tuvo el mundo contento. Yo, el evento terminaba una hora antes. Me tocaba una hora el evento y yo lo solté. Digo, vale, vámonos, que hay cuarto. Nos sacamos. ¿Cuánto te sacaste tú? Dos millones de pesos. ¿Y tú tienes un grupo de WhatsApp ahí? Con más de 11 personas que se sacan la tripleta. Hay uno que la jugó de 500 pesos. La tripleta. Y cuando vamos al otro día, a la banca loteca que está ahí ubicada en los guaricanos de Villamella. Que ahí ya hace todo el video que se fue viral. Se fue viral. Yo, chicas que me conocen porque en otra ocasión me ha sacado algo. Digo, ábreme, que no voy a cobrar estos chelitos aquí. Ábreme la puerta. ¿Usted sacaste mucho? Digo, dos milloncitos. Digo, ábreme. ¿A qué? ¿Está bien? Mira, eso fue de la anguilla. Digo, sí. Ah, que eso fue un error de la lotería. Digo, ¿cómo así que fue un error? Todo el mundo ahí cobrando. Uno se sacó 100 mil, otro se sacó otra de 200. ¿Y le pagaron a alguien? No a nadie. Que supuestamente fue un error. Pero oigan bien, oigan bien. Yo voy a hacer mi análisis como... Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Oigan bien. Si andan orejeando un número, una tripleta, y la tripleta sale, eso tiene que venir de adentro obligado. Si después no la quieren pagar, la tripleta. Lo que me da a mí para pensar es que quizá alguien de adentro... Tú sabes que el mundo de la banca es un mundo jodón. Claro. A nivel interno. Alguien de adentro quizá recibió algo de otra banca, competencia, que lo quieran sacar de circulación. Y ya que los números, al parecer, se saben lo que va a salir antes de... Parece que los bolos ya lo tienen identificado antes de... Porque eso se ve hasta los bolos que sacaron con los números que tú me estás diciendo. Claro. Hicieron esa marrulla. Ahora bien, lo que yo le digo a la gente, si eso pasó así y se sacó el barrio entero, esa tripleta, ¿qué le garantiza a usted? De que cuando usted va a jugar, le están sacando los números al azar, que se supone que es así, que no se sabe lo que va a salir. Eso es mentira, porque si el barrio entero jugó la misma tripleta y se sacó la misma tripleta y la sacaron en bolo, la tripleta que sabía el barrio que iba a salir, se grabó en video, porque el video no aparece ahora. No, el de la 9 no aparece. El de la 8.30 sí, que salió la misma tripleta. El de la 8.30 sí. Sí. El de la 9 no. El de la 9 no. Yo no he visto ese video. Ahora no aparece. Eso es lo que quiere decir que es un engaño. Esa gente debe de investigarla. Y oigan bien, ¿por qué ellos no quieren pagar alegando que fue un error? Pero cogieron los cuartos a toda la gente. Que le devuelvan los cuartos entonces, por lo menos, a todo el que robó. Bueno, yo pienso, Pedro, que aquí hay daños y perjuicios, bro. Oye, ¿por qué? Porque incluso el primo mío tenía siglos que no bebía y cuando enseñó ese ticket, todo el mundo le dio cuartos. Se fue en bebe esa noche. Otro muchacho le dio 100 mil pesos y le dio el ticket a agarrar a una gente para coger y resolver un problemita con 100 mil pesos rápido. Otro cogió 30. Ellos vieron que salió la tripleta y empezaron a gastar cuarto. Empezaron a gastar cuarto antes de cobrar. Porque ya eran 9 de la noche. Y nunca sospecharon que si todo el mundo había jugado lo mismo. Hasta el otro día. Porque la tripleta fue orejeada y eso existe. No lo rejeo. Lo que pasa es que le salió mal. Oye, ¿qué sucede, Piro, con la lotería? La lotería cierra cinco minutos antes. En esos cinco minutos, las máquinas procesan todos los números que vendieron y tiran los menos vendidos. ¿Me entiendes? Ah, por ahí el diablo lo catigó. Tiran la tripleta y la tiran dos veces. Parece que el orejeo, ellos quizás le querían orejear a alguien que no hable mucho, pero parece que al que se lo dieron alante salió a decirle al barrio entero. Sí, salieron a arriesgar que la tripleta iba a salir. Entonces tuvo el mundo medio guaricano y en diferentes pueblos jugaban la tripleta. Nada más uno fue aquí, en la ciudad, en la capital. ¡Egnima! Estuvo el mundo. Entonces dime, mi hermano, ¿quién responde a eso? A esos daños. ¿Eh? Uno juega, pero uno también quiere recuperar para atrás. Yo me río porque eso está de película, señores. De película de poco. Y duró tres días publicados los números. Tres días. A los tres días borrarán los números de la página. Pero para... ¿Cómo que se dice? Cuando... Lo que ellos no se dieron cuenta es que ya yo tenía los números registrados. Lo grabé. Los números los grabé y los publiqué el mismo día. Los publiqué el día 24, que fue cuando fui a cobrar la tripleta. Y está ahí publicado. Ese video viralizó. Pero nadie se ha hecho eco. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo le voy a hacer un llamado. Porque yo, obviamente, me doy cuenta con lo que está pasando. Que hay una situación que no está clara. Lo único que yo sí veo claro es que a los que hay que investigar, ¿verdad que sí? Son a la gente de la Oteca y de la banca esa, de Anguila. Porque dijeron que iban a salir unos números. El barrio entero jugó los números. Salieron esos números. Los sacaron en los bolos. Están los videos. Ahí se está viendo que no hay un manejo claro. ¿Tú me entiendes? Y eso, si están padeciendo, tú me dices, con tu conocimiento, 11 gente, la misma situación. Claro, tengo de estafado. Incluso hice un grupo de los estafados por la lotería. Ya son 11. Más lo que faltan por agregar. Así, muchos que no quieren salir en cámara. ¿A ti te gustaría hacerle un llamado a alguna autoridad? No sé, en ese caso, ¿cuál sería la autoridad competente en ese caso? Yo diría que el dueño de todas las bancas lo teca. Por el momento, porque ahí fue que se jugaban los números. De que alguien debe de hacerse eco. Porque, señores, están jugando. Están jugando. Aquí hay personas ya con problemas, señores. Con problemas porque cogieron dinero prestado. ¿Quién les resuelve eso? Los errores se pagan, señores. Los errores se pagan. Y ustedes deben de pagar ese error. Es lo que yo tengo que decirles. Bueno, señores, esta fue la denuncia que realizó el amigo. Nosotros esperamos que las autoridades digan algo. Porque aquí, en este país, se juega más que comer mangú. O sea, este es un país, lamentablemente, donde se juega mucho. Sabemos que el juego es un vicio. Aunque muchos tengamos, quizás, culturalmente esa costumbre. Yo tenía un abuelo que todos los días jugaba. Todos los días jugaba su numerito, religiosamente. Se bebía un trago todos los días. Eso era parte de la rutina diaria de él, jugar un número. O sea, yo sé que eso es algo cultural. Pero eso no quiere decir que sea algo que esté bien. Entonces, encima de eso, se aprovechan de la gente. Y no solamente con los cuartos que le sacan jugando normal. Sino que, encima de eso, hacen un, digamos, un mamotreto como este que tiene, pues, esta situación. Y nada, mi gente, le damos la gracia a todos los que siguen este canal de YouTube, Somos Pueblo TV. Invitando a que se suscriban, agradeciendo. A quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal, Somos Pueblo TV. Y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos. ¡Gracias!